Bueno, ya estamos aquí en casa, después de un largo viaje con Don Oscar. Aquí las bichas ya están en unas tortillas calientitas para darle una sopita de pollo. Con gallina asada. Pollo con gallina asada. Qué barbaridad. Ahí va la venda. Qué bella. Ricas tortillas calientitas. ¿Por qué no chapalea ya más, Vilma? Es que a mí me gusta pegarle bien para que no me arraje. Después del gran viaje vinieron a palmear. Gaby, él llegó el dueño, ¿verdad? Sí, ya vendría así. Habiéramos traído tortillas mejor, ma. Tortillas comprar, habiéramos traído mejor. Para no palmear, dije la vida. Bichara gana. Pues agradezco, ya le comí la gallina yo. La verdad que ya se hambre. Ya se hambre. No, no comimos por las horas. Ya no vimos el correo. Porque lo estaba esperando a una sopita. Allá está mi hermosita panza, ¿ves? Mi pancita que ya pronto la voy a recuperar. ¿Cuál? La pancita que tengo. ¿111? Mamá, ¿crees que yo 111 libras? Tengo que rebajar 30 libras. Y una comida al día, pa. Yo 122. Y la Gaby, 122. Mire, yo 111 va a tener. ¿122 la Gaby? ¿La Gaby? ¿Y cada igual que la Gaby? Una libra más le llevo la Gaby. Yo es que en realidad ya me quería pasar. No, ¿y por qué no habían comido? No, porque casi nada. Un poquito frijoles que llevaban en la pasta. No, pero ya no había comido. No, es que... No, para ponerle las gallinas y un chiquillo en el aceite para todo el día. Sí. Grande medirlo sin ropa porque la ropa pesa. Medirlo. Pero teniendo... Teniendo uno la... Una en la casa, uno se mide. Así nomás la piel, pues. Voy a conseguir una. Para saber exactamente cuánto es que pesa. No, pero así es calando. Porque cualquier lugar que venga uno venga para pesarse. Sí. Una corra bien parada. Están pidiendo la colita, ¿viste? Ay, sí. Yo no quería dejarte jugar eso. No, no. Sí, ¿y lo que está? Usted, el dólar que me gané, la birma se lo comió. Me lo quitó y se compró una paleta. No, no, no. Pero en realidad lo que es. Ajá. ¿Qué es lo que se lo haga conmigo usted? Gracias. ¿Cuál es la suya firma? Esta ¿Dónde están las sopas? ¡Qué sopa más rica! No se está haciendo con Don Oscar Vastar, pero buenísima Esta chamuscarita tiene el pellejito Aquí está la amarilla Max Poder sacando la sopa ¿Ya me volteaste? A ver Saqué la sopa amarilla ¿Y el hígado? La firma con la Gaby no le saqué A la firma con la Gaby no le saqué sopa ¿A quién no se le antoja este plato de sopa? ¿A quién no se le antoja este plato de sopa? ¿Vas a echar más patas en el hígado? ¿Vas a echar más patas en el hígado? Mamá, a mí me gusta Yo las patas en la puta Y a hacer los caldos que voy a echar de esas patas en el hígado ¿Cómo te gusta, Jens? Y los cutes, ¿no? ¿A quién le gusta la verdura? ¿Cuándo los cutes han comido verdura? ¿Cuándo los papes han comido verdura? Es decir, no los cutes ¿Vos no es uno de ellos? Las 11.50 de la noche ¿Servidos? ¿Allá en los trales? Sí, no, en España ¿Ahorita no las están? Donde yo vivo son las 5.50 de la... ¿De la mañana? Ah, no, perdón No, 7.50 de la mañana Aquí apenas a noche es bien Me cuesta a mí adaptarme a la hora Cuando vengo, recién venido Cuando a 7 de noche ya está debil ¿Ya tiene curtido? ¿Va a querer curtido? Claro que bien Y este como que no han rotizado Le he echado color Sí, o lo pusieron al sol ¿Qué? ¡Mamá! Ya le vamos a hablar a mamá Es que aquí también se hacen los pollos Por lo que no coño ¿Con qué? Algunas veces Solo con el sol ¿Ellas le ponen a la lámina ya? La lámina que viene Con que sacan Eso que ponen una cacerola con aceite Y solo lo del sol Hacen un huevo estrellado No, pero es mentira Va que es mentira Mentira Yo tengo un amigo Que es el canal Channel y Sergio Que él puso A la gente A los usuarios Le puso En el carro Que había escoginado Un huevo No, pero yo lo voy a hacer colchado Que él es allá adentro Huele Huele ¿Aplaste ese bilma? ¿Cómo le dice? Aplastele la bilma Esta bilmita va a rebajar De igual a la La bilma va a rebajar Y yo tengo que subir ¿Y es porque está muy seca? Mejor que usted pague más libras Ah, está al cambio Vea, que me pague más libras Pasame las libras Cachetonas Y quedamos empatados Irma, páseme dos libras De cintura No, pero yo creo que Así como está Está bien Así mantenéteme Vea Estar gordo No es bueno No es saludable No es saludable No es saludable A ella sí le conviene bajar Porque Se pasó de la cuenta Se pasó de la cuenta Ya Siénteme porque Tienen que comer Así como está Está bien Sí Como aquel que le invitaron a comer No, no No quiero Tengo hambre Pero bien Dijo Me voy a comer Solo la encimita Cuando hinchó hasta abajo Había llegado Al plato Cabala de encima Se iba comiendo Vea Hasta llegar abajo Hasta llegar abajo Sí Sí Solo la encimita Me voy a comer Vaya buen provecho Gracias 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 Y compartiendo una rica comida Con Don Oscar Estamos aquí con el canal Sí El buen salvadoreño Disfrutándolo Hemos disfrutado todo el día Paseando Así es Y bajaron la vuelta Que pucha Tremenda Nos hemos divertido Grandota Grandota Yo no la sentí Gracias Gracias Muchas gracias Don Oscar Sí No, ya saben Que Para eso venimos Para pasear Y para pasarla bonito Nos ayuda a dar una vuelta grande Y no me siento rendido No Qué bueno No, pero ayer rompió el récord Imagínense que Casi en media hora Hora y media Que hace El viaje, ¿verdad? Que le haya de Chalate Hora y media Hora y media Y usted dijo que en cuatro horas Cuatro horas, dije yo Qué nombre Le abundó Venía aquí Como que a revivir herencia Venía Revivir herencia ¿Van a echar vinagre? Sí ¿Tan fácil? Bueno Vi que su mamá tenía Jalapeño No, ya no lo quiero Ya lo acabaron ¿Ah, sí? ¿Abrió uno? Ah, no Ah, pues no No fue ella Allá fue el de Huile Ah No, pero ahí hay jalapeño En el vinagre Sí Esa Mi teniente Una de las veinte Una de las veinte Ah Una de las veinte ¿En las papas? Sí ¿Cómo quisiera ser una de las veinte? ¿Cómo va? ¿La por amor o por las dientes? Yo no había escuchado Ah, ya no había escuchado Tiene que escuchar ahí Ahí No sé Sí ¿Este es el que le gustó? Sí ¿Van? Sí Yo una de las veinte ¿Cómo quisiera ser? ¿Eso qué dijo? Sí ¿Cómo quisiera ser yo una de las veinte? Ah ¿Cómo quisiera ser una de las veinte? Sí Sí Esa es el que le lo hizo y mueve Sí Ah Ah Ay, Dios mío ¿Le dio la gari? Sí Sí Señor, señor No te pido que me des Tengo que ponga donde haya Tengo una riqueza Tengo que Bueno, y usted no va a comer esto No, no, no Ya es mordero No, pero usted ya no es muerde ¿Tiene que estar en la cena? Sí Y a ver, de noche Sí Lleva para la cena Ya se va a la cena, ¿verdad? Sí Y las tres momentuales Y tan tarde que me des ¿A las cinco? Sí Es porque está oscuro Que se vea aquí Qué raro Ah Y para que a las seis ¿Qué necesitaria? Las cuatro van allá Está clavada en la sopa No, porque ya habrá una javier Así que todo está De repente me agarran ahí el mascado Si no me das de comer Le dijo la mujer al hombre Te voy a enseñar por dónde vas Caliguana Por dónde vas Caladillo ¿Y cómo fue el resultado? ¿Qué le dio de comer por la mujer? Estaba delante Si no me das de comer le dijo Te voy a enseñar por dónde vas Caliguana ¿Y cómo era ahí? ¿Dónde crees que el mascado? Pues de lo que yo quería mover ¿Y ya sabes? Pues sí Y ese nombre es que era la bella Por el novio Pero como la mujer no quiero averiguar el sitio de comer Por la boca Por la boca Por dónde, ¿no? Yo creo que lo que hacía es que no puede Que no hay niña de mango Dios cuál Ese día es tremendo, mira Pues imagínese la travestura de uno Cuando no está chiquito Si No, yo siempre estoy Ese está chiquito Le da el labio Y vino niña durmiendo Gaby era Gaby Ah, Gaby era Sí La divinidad Pobretita Dos al día me falló Sí Bueno, pues entonces aquí disfrutando de una rica cena con Don Oscar Nos despedimos y saludos para todos Saludos 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 Saludos